María, mírame Muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar María, cúbreme con tu manto Que tengo miedo, no sé rezar Que por tus ojos misericordiosos Tendré la fuerza, tendré la paz María, mírame María, mírame Si tú me miras, Él también me mirará Madre mía, mírame De la mano llévame Muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar María, mírame María, mírame Si tú me miras, Él también me mirará Madre mía, mírame De la mano llévame Muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar Como a su madre acuden Los hijos sin temor Venimos, Madre, a verte A darte nuestro amor Siguiendo tu camino Hallamos a Jesús Entre nosotros, Madre Todo lo hiciste tú Entre nosotros, Madre Todo lo hiciste tú Madre, tus hijos vienen Cantando alegres una canción Buscando en tu sonrisa En tu regazo su protección Ponen entre tus manos Cuando saldiente su corazón Te dicen que te aman Que siempre, siempre Tus hijos son Te dicen que te aman Que siempre, siempre Tus hijos son Lleno de confianza Acudo, Madre, a ti Pues sé que en mis peligros Pelando estás por mí Cual hijo que te aman Procuraré vivir Y en tu regazo, Madre Quisiera yo morir Y en tu regazo, Madre Quisiera yo morir Madre, tus hijos vienen Cantando alegres una canción Buscando en tu sonrisa En tu regazo su protección Ponen entre tus manos Los cual luz ardiente su corazón Te dicen que te aman Que siempre, siempre Tus hijos son Te dicen que te aman Que siempre, siempre Tus hijos son Cuántas veces Siendo niño Te recé Con mis besos Te decía Que te amaba Poco a poco Con el tiempo Alejándome de ti Por caminos Que se alejan Me perdí Por caminos Que se alejan Me perdí Hoy he vuelto Madre a recordar Cuántas cosas Dije ante tu alzada Y al rezarte Puedo comprender Que una madre No se cansa de esperar Que una madre No se cansa de esperar Al regreso Al regreso Me encendías Una luz Sonriendo Desde lejos Me esperabas En la mesa La comida A un caliente Y el mantel Y tu abrazo En mi alegría De volver Y tu abrazo En mi alegría De volver Hoy he vuelto Hoy he vuelto Madre a recordar Cuántas cosas Dije ante tu alzada Y al rezarte Puedo comprender Que una madre No se cansa de esperar Que una madre No se cansa de esperar Aunque el hijo Aunque el hijo Se alejara Del hogar Una madre Siempre espera Su regreso Que el regalo Más hermoso Que a los hijos Al Señor Es su madre Y el milagro De su amor Es su madre Y el milagro De su amor Hoy he vuelto Madre a recordar Cuántas cosas Dije ante tu alzada Y al rezarte Puedo comprender Que una madre No se cansa de esperar Que una madre No se cansa de esperar Tantas cosas Que en la vida Nos ofrecen plenitud Y no son más Que mentiras Que desgasta La inquietud Tú has llenado Mi existencia Al quererme De verdad Yo quisiera Madre buena Amarte más En silencio Escuchabas La palabra De Jesús Y las sillas Van de vida Meditando En tu interior La semilla Que ha caído Ya germina Y está en flor Con el corazón Abierto Cantaré Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Desde que yo era muy niño Has estado junto a mí Y tomado de tu mano Aprendí a decir sí Al calor de la esperanza Nunca se enfrió mi fe Y en las noches más oscuras Fuiste luz No me dejes, madre mía Ven conmigo a caminar Quiero compartir mi vida Y crear fraternidad Muchas cosas en nosotros Son el fruto de tu amor La plegaria más sencilla Cantaré Ave María 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!